Música Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortarla por atrás No es tu cumpleaños, pero eso no importa Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, se pegó, lady Es que... Kick that hole right through the door I don't really want no friends My old ho just bought this Benz Nicki just hopped in the shit Now I won't see that bitch again Eenie, meenie, maenie, moe I'll catch up Yo te bote Te digo anda y te suelte Pa' quien sepa Pa'l carajo te mande Si no hay teatro de la llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana I believe, I believe, I believe, I believe That loneliness is my disease I believe, I believe, I believe, I believe Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya no estamos dentro Si siendo amigos Ya no estamos dentro Porque tú eres un diablo Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres beber Y esa luz y fe ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!